...conción sobre la protección de la naturaleza y las especies a punto de extinguirse, digamos pues, podríamos también hacer una canción al elefante malherido, podríamos hacer una canción al oso de aquel rey visigodo, que no se sabe si el oso fue entrenado por los antimonárquicos, en fin. Pero hay un hecho republicano que destaca por encima de todo, que fue el empeño educacional. La república invirtió en muy breve tiempo muchos esfuerzos en educación. Y justamente es lo que ahora quieren hacer a la contra, muchos esfuerzos para la no educación. Y hemos, bueno, salió en televisión una gente cantando un rap, y a mí me hizo gracia la letra, además que sin permiso ninguno, porque somos aquí todos en confianza, pues cogí la letra y le he puesto una musiquita de marcha, se la dedico a la del balcón con la doña Esperanza. Oíganme muchachos si no quieren estudiar, Esperanza Aguirre les puede aconsejar. ¿Para qué quieres estudiar el románico, si tú lo que quieres es ser mecánico? ¿Para qué quieres estudiar la biosfera, si tú lo que quieres es ser peluquera? Si has nacido en un barrio obrero, a este no le hagas gastarse los dineros. Si no eres de la clase alta, a ti estudiar no te hace falta. Oíganme muchachos si no quieren estudiar, Esperanza Aguirre les puede aconsejar. ¿Para qué quieres saber la vida de la abeja, si curraras de chacha en la moraleja? ¿Para qué quieres un poco de cultura, si vas a conducir el camión de la basura? Cuando ante los pobres dejen de estudiar, Menos pasta es que se tiene que gastar. Si no eres de la clase alta, a ti estudiar no te hace falta. Si eres inmigrante y vienes de ultramar, ya solo te queda cruzar de nuevo el mar. Ponerte a estudiar, será tiempo perdido, si vas a currar el tomate del ejido. Óyeme muchacho, a ti siendo gitano, ¿qué coño te importa el imperio romano? Si has nacido entre los quincayeros, a este no le hagas gastarse los dineros. Si no eres de la clase alta, a ti estudiar no te hace falta.